¿Qué tal, Nat? No regalo que empezar muy bien su primera serie. Adicionalmente, con respecto a este pick de DK, ¿quién tuvo la decisión en este caso? Discúlpame, Sifo, te adelanté. ¿Quién tuvo la decisión en este caso? ¿Tú lo sugeriste o simplemente fue parte del draft de Red Monster? Sí, el DK es uno de los héroes que estábamos practicando en screens y pues salió, ¿no? Porque como que estamos ya bastante tiempo junto acá en la bootcamp con el equipo y estamos siendo bien analíticos en tema de draft y eso, ¿no? Entonces, justo vimos que en Europa lo estuvieron jugando y como que es un buen héroe tipo para flexiarlo y eso. Entonces, por eso lo hemos piqueado también. Correcto. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por la respuesta. Te paso con Ashton. Se quedó dormido. ¿Qué onda, mi bro? Qué gusto saludarte a los años. ¿Cómo has estado? Y felicidades por la victoria. Excelente el Faceless Void acá de al final. ¿Cómo sentiste esta última partida? Un poquito caótica, ¿no? Ese Night Stalker que entraba, ahí también las jugadas de Red Monster para salvar a la gente. ¿Cómo te sentiste en esta última partida? Tú ahí carreando con este Dark Terror, el Faceless Void. En la última partida era más que todo, tipo, yo llegar a mi BKB porque era la única manera que me puedan matar era con el Silence o con la silenciada del Techies también. Claro. Una vez llegamos a mi BKB, nos juntamos y fuimos esnoboleando y ganamos el juego, ¿no? Así es. Y tú vienes de Ravens, un equipo que también se encuentra en la segunda división. Te cambias de escuadra. Estás con Matt Kings. Muy buena alineación. Red Monster, ex-coach de Viscos, que es de lo que más llama aquí, pues, la atención de las personas. ¿Cómo sientes el cambio? ¿Te sientes inspirado? ¿Te sientes con muchas ganas de salir adelante? ¿O cómo ha sido este proceso de cambio de equipo y de renovación de tu parte personal y también del equipo de Matt Kings? Considero que casi siempre los cambios se dan para bien. Entonces, o sea, en Ravens, tipo, yo como que tomo una decisión de salir del equipo. Claro. Y aquí en Matt Kings, como que, como te digo, ya llevamos tiempo en bootcamp, así, y como que la confianza ha mejorado mucho. Yo creo que para jugar Dota, tus compañeros deben confiar mucho en ti, así como tú en ellos, y pues hemos mejorado en ese aspecto, ¿no? Por eso nos está yendo bien, creo. Porque venimos de ganar un torneo también contra el equipo de división 1 y 2. Perfectísimo, Dad. Muchísimas gracias por tu tiempo y te mando con Zipo One. Hola, Dad. Gusto saludarte. Felicidades por la victoria una vez más. Yo tenía una pregunta que es quizás, que hace hincapié a lo que mencionabas anteriormente. Dijiste que el pick de Dragon Knight lo habían visto en Europa y que haya sido lo que habían estado practicando. Obviamente, mediante lo que nos puedas decir, ¿qué otra quizás es ahí donde sacan inspiración? ¿Cómo hacen quizás al momento de la propuesta del draft? ¿Es que una persona adaptan un estilo de juego parecido a un equipo que les gusta? ¿De dónde viene esa inspiración para la innovación? Más que todo es que creo que como el equipo estamos ahorita enfocados en tener buen resultado aquí en segunda división, yo voy a ascender. Entonces, estamos consumiendo mucho DOTA. O sea, si bien alguien se está metiendo, no sé, 6 rankings al día o 8, hay otro que también está viendo replays y es como que almorzamos o en la cena o antes de dormir. Por ejemplo, yo duermo con Red Monster, como que intercambiamos ideas, ¿no? Y así es como que se arman más que todas las estrategias. ¿Y el momento de draftear es Red Monster haciendo los 5? Los 5. O sea, los 5 damos, o sea, si bien Red es como que el que tiene un poco más en mente las estrategias, igual todos apoyamos, ¿no? Ya, bueno, interesante saber cómo es esta nueva dinámica, ¿no? Y que por lo menos todos aportan este nuevo estilo de juego. Muchas gracias por tu respuesta, felicidades también por la victoria y te paso con el galletón. Bien, Nat, palabras que quieras dedicar a tus seguidores y seguidores también de Madkins. Ah, toda la gente que me sigue, que gracias por el apoyo. Justo ese día me llevó en Instagram un mensaje de un usuario como que, y me la subió bastante. Y a la gente del equipo que siga a Madkins, ¿no? En sus redes y que siga apoyando, ¿no? Es como que este es, recién estamos empezando y, y de, o sea, de nosotros hacia ustedes es que nos vamos a esforzar por, por, por cada vez mejorar más, ¿no? Muy bien, mi querida Dad, con nosotros ahora hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos, cuídate. Bye, bye, Dad. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Gracias.